Mucha atención, el accidente se presentó el pasado sábado hacia las 5 y 40 de la tarde en el barrio La Libertad de San Gil en la calle 29 con carrera 13, cuando el conductor de una camioneta de transporte de alimentos estacionó su vehículo en la calle empinada para entregar algunos productos lácteos en el sector. De un momento a otro el vehículo rodó en reversa, llevándose dos motocicletas que estaban parqueadas en la calle. El intendente José Omar Rodas, peña comandante de tránsito en San Gil, entrega detalles de lo sucedido. Un vehículo distribuidor de lácteos, el señor en una cuesta de estas se para su vehículo, se baja, del mismo va a distribuir sus productos como yogures y lácteos. Por cuestiones de falla mecánica del vehículo, el vehículo como generalmente lo conocemos se destranca o bota al cambio. Viniendo, viniendose rápidamente por esa cuesta, se viene en reversa llevándose por delante otros dos vehículos tipo motocicleta. Una de estas motocicletas queda por debajo del vehículo, presentando afortunadamente solo daños materiales. Este hecho sucedió aproximadamente a las 17 y 40 o 5 y 40 de la tarde. ¿Solo daños materiales? Sí, solo se presentan daños materiales en este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!